Bienvenidos amigos, continuamos con la Liga Master de este Super Málaga Johnny Juan, Randy West, Peter North y Lucian Indio Bien, se nos viene un partido de visita ante el Schalke 04 El cual vamos a enfrentar con un 4-1-3-2 Con los hombres que ustedes ven ahí Con Germain Defoe Y el italiano Matri Con su zurda mágica y goleadora Que nos han estado salvando partidos desde hace unas 6 o 7 fechas atrás Ante el equipo alemán entonces vamos de visita con Willy Volviendo a la titularidad Recordemos como siempre Me pongo majadero al recordarles Que como siempre jugamos con lo mejor que hay En estado físico No nos preocupamos de los nombres Aquí todos son obreros Nadie es figura El equipo es la figura Y el que resalta, resalta por el equipo Ahí estamos Los 11 gladiadores Para enfrentar esta fecha De la Champions League Se nos viene una muy muy entretenida fecha de la Champions League Ya estamos en un campeonato Internacional Campeonato que no disputamos En la primera temporada que tuvimos Con el Cardiff City La que nos permitió llegar aquí A dirigir al Málaga Bien Esperemos Esperemos Que este partido no sea tan Sufrido Como el partido anterior El partido anterior Les recuerdo que fue con el Granada de local Y Granada nos iba ganando hasta el minuto 82 Por dos a uno No pudimos dar vuelta Y aquí estamos A mitad de semana Enfrentándonos al equipo Alemán Del Schalke 04 Con Willy Onjeku Subotic Jesús Gámez El Pepe Rojas Kim Portillo Bellamy Gundogan De Fo Y el italiano proveniente De la Fiorentina Muy muy concentrado Tenemos que estar muchachos Que se nos viene un partido Muy muy complicado pues Los niveles de dificultad son Liga En ascensión Copa Y Champions League Como El mayor Nivel de dificultad Muy bien Gundogan Para Vela Miquería Pasa Matri 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 Que la aguanta Que dice Matri Uy el portero Matri Matri Y se las quitaron ahí Cuando íbamos a cantar El gol amigos A los 4 minutos Nos íbamos a poner En ventaja Con el Málaga Seguimos con Matri De Fo Germain No puede Germain Matri que se da la vuelta Se da la vuelta entera Quería pasar Matri La agarró Gundogan Que dice Gundogan La aguantó Y la quería poner Nomás Como la debería pasar El portero Casi 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 El 1-0 para Los Naranjas El día de hoy Para este Málaga Porno Y en Gundogan Pasando Gundogan Se le va a Gundogan Y la despeja nomás La saga Del Chalke 04 Muy muy malo El primer tiempo De lucha De guerra No hubo muchas oportunidades Como ustedes pueden observar No ha llegado ninguna vez El Chalke Llegamos tres veces Solamente dos Al Pórtico Las que ustedes alcanzaron A ver Pero bueno En este segundo tiempo Vamos a tratar de Inclinar la balanza Vamos Pepito ¿Qué dice Pepito? La quitan a Pepito Y la coge Portillo Gundogan Belami ¿Qué dice el suizo? El suizo pasa uno Le hace una gambeta corta Al segundo Increíble Belami La aguanta Belami Y uy Qué golazo Se mandó Belami Muchachos El suizo Acordándose de lo que le hizo Al Granada En el partido pasado Le quedaron gustando Los goles Al suizo Muy bien El número 20 Amigos Despachándose El 1 a 0 Después de una Excelente Un jugadón Dentro Dentro del área Pasándose a dos Y ya se había pasado A uno afuera Y bueno La puso De cachetazo De zurda Iba al primer palo El portero Mentira Iba al segundo De joven Belami De cachetazo De zurda Ahí está Ibas encima De cañito Para el portero A los 53 1 a 0 Para el Mánaga Muy muy bien Aguina Después de un muy Muy mal Primer tiempo Meyer Primera jugada Después del gol Que hizo Meyer Centra Meyer Muy bien Subotic Juntelar La aguanta Juntelar Dentro del área Y casi 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 Estuvo muy muy bien El pelado Lo dejaron ahí Rematar Tirar el bombazo De derecha Lo dejamos pensar Mucho dentro del área Nada que hacer Al corner No va Se nos fue Vamos al 55 Sirve el corner El Schalke Despeja Gundogan Portillo Se nos viene el contra Matri Que hizo el italiano Solito solito El italiano Vamos Italia Que lindo pase Para Belami El contragolpe letal Muchachos Belami Al centro Belami Gundogan Uy Casi 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 muchachos Increíble Increíble Y ahora Se nos viene el contra Del Schalke Increíble Como está el partido Amigos De ida y vuelta Muy muy Vibrante Excelente Las manos de Willy Vamos Willy Vamos pelado El Pepe Rojas Que dice Pepe La cambia de lado Para Jesus Y Jesus Con el suizo King Nuestra estrella King Que se equivoca King Pris Boateng Que la corta Juntelar Boateng Nuevamente Quería pasar No podía Portillo Muy muy bien Portillo En el corte De Fo Se nos viene el contra Nuevamente Que dice De Fo Vamos Germain Excelente Paso para el Alemán Vamos Gundogan Mate Gundogan Aguante la Gundogan Uy Que golazo Gundogan Ahí está Ahí está Muy muy bien El alemán El número 10 El animal Muy muy buen jugador El número 10 Proveniente De Bueno Este ya está Todos sabemos De donde viene Del Borussia Muy muy bien Muy muy bien El gol Muy muy bien Más aún El pase De Germain De Fo Hace rato Que no veíamos A Germain Y bueno El cachetazo Ahora de derecha Para marcar El 2 a 0 Para el Super Málaga De Johnny Johnny Que John Holmes John Holmes Randy West Peter North Y Luciani Ahí está Juntala Uy Asustaba Juntala Pasada Tan lejos Tan cerca Bien Hemos quedado Entonces Con un 4-1-3-2 Hemos puesto A Juanito Y Brahim Mathuré Y Tizone Por Matri Defoe Y Ben Ali Nuestras estrellas Del día de hoy Kim Ya estamos En los descuentos Amigos Y nos vamos A llegar Los 3 puntos Afortunada Y nuevamente Después de este match Que es ahí El ariete El morocho Animal Del Chalke 04 Casi casi Quería el descuento Amigos ¿Sabes? Y para variar Estuvo Muy muy bien El portón El impasable Pelado Willy Caballero Que como siempre Les comento También Es uno Si no El causante De la posición En que nos encontramos Imbatible Caballero Un animal Bien Hemos jugado Mejor Hemos tenido Un poquito más De oportunidades Más el balón Y Gundogan Con 6.5 El mejor del match Y yo los dejo invitados Para el próximo Próximo match Amigos Que se nos viene Ante los Asuna Que estén súper Chau chau